Bueno, bienvenidos y bien hallados a este regreso, retorno triunfal de las vacaciones de Semana Santa Vacaciones desde luego pasadas por agua por culpa de la tan necesaria, a veces impertinente, no lo vamos a negar Lluvia que se ha manifestado en buena parte de España durante todos los días de vacaciones Lo sabes porque lo has sufrido si has salido a la calle y lo sabes también porque has visto por la tele Cómo se ha sufrido en Sevilla y en demás lugares donde había procesiones porque no se podía sacar a los cristos y a las vírgenes Esto daría desde luego para un debate de largas horas porque ha sido una Semana Santa Que ha definido a buena parte del país en torno a la crispación, a la polarización y a la politización que vive buena parte de este bendito país Daría ya lo digo para infinitos, infinitos debates Pero no es nuestra materia y no es nuestra cuestión y no es de lo que vamos a hablar hoy Hoy vamos a hacer un repaso por lo mejor de lo peor de estos días de la Semana Santa Ha sido una semana de mucha actividad política, de mucha intensidad y de muchos, como no siempre lo es, de muchos decibelios en la vida de las dirigentes Que deben guiar el rumbo a veces desde luego de una manera desastrosa de este país, de esta nación Nación de naciones dirían algunos, llamada España Vamos a repasar cómo han sido estas vacaciones Vacaciones que desde luego tienen que haber sido duras para quien las haya pasado con Germán Terch El eurodiputado de Vox, que, por sorpresa, siendo eurodiputado de Vox no es de izquierdas precisamente Bueno, el jueves, que para él no fue demasiado santo desde luego, decidió poner una publicación en Twitter En lo que antes se llamaba Twitter, ahora es X Celebrando, pues oye, cada uno celebra lo que quiere Aquí en España se puede celebrar cualquier cosa Aquí cada uno celebra lo que más le gusta, lo que más le apela a sí mismo Entonces él le celebraba 28 de marzo de 1939 Madrid liberada por Franco de 32 meses de terror rojo Os contarán que los que lo celebraban iban obligados Y vemos ahí a buena parte de la población de Madrid Alzando sus brazos, haciendo lo que es un saludo fascista Prohibido en buena parte de Europa, afortunadamente Porque recuerda a una de las peores etapas de la historia reciente del mundo Recuerda asesinatos A sangre A dictadura Y a terror Germán Terror rojo no Terror el de quien dio un golpe de estado Para condenar a un país a 40 años de falta de libertades Que la libertad no es solo poder ir a tomarte una caña cuando a ti te apetezca Que la libertad también es poder expresar tus ideas y tus pensamientos Y que, bueno, primero acabes en la cárcel Eso es dentro de lo malo, lo menos malo Lo peor sería que además acabaras muerto Como tanta y tanta gente acabó Germán El terror No acabó con Franco En 1939 Empezó por Franco En 1936 y acabó Cuando alegremente Falleció en el 1975 Germán Que si tú Hubieras vivido Y hubieras sido político en aquella época Va a decir que no hubieras podido ser erudiputado Pero viendo como defendías a Franco Desde luego hubieras sido a lo mejor ministro de Franco Pero no hubiera podido haber diputados No hubiera habido parlamentos Porque era lo que decía Franco O lo que decía Franco Lo tomas o lo dejas Como las lentejas Germán Triste es Que tú digas eso Triste es que A alguien desde luego Le guste que tú digas eso Desde luego Eso sí Una cosa se le puede agradecer No disimula Va de frente Nadie podrá decir Que no lo dijo Nadie podrá decir Es que yo creo Que Germán opina Que Franco Acabó con el No Lo ha dicho él ya Germán Desde luego Lo de Telemadrid Estar en el informativo De Buenas noches De Telemadrid Era más digno Que esto Germán En fin El tema polémico El tema horroroso Y el tema Desastroso Del fin de semana De este puente De la Semana Santa Ah, más cosas Más cosas Más cosas Os acordaréis Que hace unos años Empezó a popularizarse En los programas Estos de Por la Mañana De la tele A la gente esta Que echaba a ocupas De sus casas Bueno De las casas Que supuestamente Los ocupas Decían que eran suyas Pero Tenían un propietario Eran los de desocupa Y actuaban Voy a decir Al margen de la policía Algunos les dirían Un parapolicial Una organización parapolicial Bueno Actuaban Más por la tele Que por otra cosa Su líder era Daniel Esteves Tuvo también Un papel Muy importante En las Revueltas Que hubo en la calle Ferraz En las protestas Que hubo en la calle Ferraz Contra la amnistía En el pasado otoño Y ahora Se ve que ha encontrado Un nuevo nicho de mercado Casi que lo de los ocupas Era hasta más digno El pase como a Germán Terz Que casi lo que hacía antes A un criticable Era más digno Y ahora es Daniel Esteves Si vas a rezar a Ferraz Te inflan a hostia Pero si colapsa esta raza Por el ramadán No pasa nada Estoy hasta los huevos Decía Daniel Esteves Que luego decía Invasión Bueno Hay que recordar algo España es un país laico Digo yo Que tomando esto Que España es un país laico Si se suspenden Las calles Si se cortan las calles Mejor dicho Perdón Porque hay procesiones De semana santa Que me parece bien Porque además mueven la economía Mueven la fe De muchos españoles De millones de españoles Si hay suficiente gente Como para Celebrar el ramadán Por las calles Que problema hay España es tan nuestra Como de quienes profesan Otras religiones Cierto que yo no profeso Ninguno La verdad España es tan cristiana Como musulmana Porque esto es un país laico Que digo yo Que si se cortan las calles Y además Lo escribes En plena semana santa Cuando está Buena parte de las ciudades Españolas Paralizadas Que no es que ya la gente Que no crea La gente atea No pueda moverse Por la ciudad Por su ciudad Es que además Los que se mueven Viendo las procesiones También sienten Que la ciudad está colapsada Y les cuesta ir De un lado a otro Para ir o volver De una procesión Es decir Nadie duda Que la ciudad se colapse Durante estos días Pero Si se colapsa Para un rezo O para una actividad religiosa Pues también para otra Daniel Casi que lo de Los okupas Era hasta Mucho más Bonito Que empezar a jugar A los de las invasiones En fin Ha sido una semana santa Que ha sido semana Sí Para muchos santas Desde luego que no Bueno Cambiando de tercio Cambiando de tercio Vamos a otro tema Feijó se abre Iniciar conversaciones Con Junts En una entrevista En el mundo Que ha salido Publicada En este lunes De pascua Si se reconcilian Con la ley La constitución El estatut Podemos entablar Conversaciones con Junts Que ahora es Junts Más Puigdemont No sé si habéis visto El cacao De marca electoral Que van a llevar Al 12 de mayo Que es cuando son Las elecciones En Cataluña Cuando son Las elecciones En Cataluña Dice que Mi objetivo No es incendiar Cataluña Es darle estabilidad Dice El líder Popular En esa entrevista Con el diario El Mundo Donde este fin de semana Por cierto Ha compartido protagonismo Con Miguel Ángel Rodríguez El asesor El jefe de gabinete De Isabel Díaz Ayuso Que dice ahora Después de haber dicho Que sí que lo hizo Pero desde un whatsapp personal Que él no hizo nada Señor Rodríguez O se inventó Una cosa O se inventó Otra Pero diga Cuál se inventó Y nos queremos una Diga Cuando ha sido sincero De las dos veces Se puede decir Blanco y negro Sobre un mismo hecho Bueno Fejó dice que Ahora Juntsi Pero si Juntsi Es más bueno De lo que es ahora No sé Que le beneficia Esto A Alberto Núñez Fejó Y por ende Al partido popular Que es el partido Que él preside A 42 días Aproximadamente Más o menos De las elecciones En Cataluña Pepe ha llevado Una línea Que es Contra la independencia Contra la amnistía Contra los indultos Contra el referéndum Que habrá gente A la que le guste Habrá gente A la que le entusiasme Y gente que la odie Y está bien Pero todos asumimos Que el partido popular Piensa esto Que tiene una posición Sobre la amnistía Sobre los indultos Sobre el referéndum Sobre Junts Sobre Esquerra No pasa nada La postura de cada uno El PSOE Es más proclive A pactarlo con los independentistas POC Desde luego Nada Casi quiere ilegalizarlos A todos Es decir Cada uno tiene una posición Y por ende Un nicho de mercado Porque tú lo que buscas Es persuadir a la gente Que son tus potenciales clientes Para que te vote Si en la línea Del partido popular Y está bien Ha sido tan marcada Durante este último tiempo ¿Qué necesidad tiene ahora El partido popular De darle vuelta? ¿Qué necesidad tiene ahora El partido popular De decir Bueno Es que si Junts Se porta bien Pues podríamos hablar Con Junts A ver Ciudadanos ganó El año 2017 Porque eran Los más contrarios Contra El independentismo No pudo gobernar Pero ganó En 2017 Porque eran Los más firmes Contra el independentismo Y por eso Le ganó la partida Al partido popular En Cataluña Pese a que fue el PP Quien dio la cara Por el 155 Pero hubo mucha gente Que dio tibia Al partido popular Incluso en aquella época Lo cual es bastante absurdo El PP hizo lo que tenía que hacer Luego eso lo cubrió Vox Desde un lado todavía más Al extremo derecha Es decir Si el PP quiere ganar terreno En Cataluña No se le pide Que se vaya a un extremo No es eso Pero por lo menos Tiene que tener una posición firme Sobre Cataluña Sobre lo que ocurre En la independencia Hay mucha gente En Cataluña Que no quiere la independencia Que se siente española Cada vez quizás más Es decir Hay un nicho De posibilidad ahí Nadie se imaginaría Ciudadanos diciendo Es que si Jun Se porta bien Quizás En algún momento Lo haya dicho Llevan tantos años De decadencia Que quizás En algún momento Lo hayan dicho Pero Nadie se espera Que lo diga Es decir Raro Nadie se espera Que en algún momento El PSOE diga Vamos a ilegalizar a Jun Es decir Salirse del guión Previsto A tan poco tiempo Tan poco tiempo Queda menos Lo que parece De unas elecciones Más que beneficiar Yo creo que perjudica Es un consejo Para Alberto No es Ni una bronca Ni una regañina Ni un comentario Quizás Es un consejo Sean Consecuentes Con lo que ustedes Han dicho Porque hay gente Que quiere escuchar Eso que ustedes Han dicho Y hay gente Que les aprecia Por lo que piensan No tienen por qué Ser el PSOE Todos Porque si no Van a estar subordinados Al PSOE Yo creo que es claro No sé yo Si esto le ha gustado Mucho a los votantes Del PP en Cataluña Lo que han leído Esta mañana En la portada Del diario El Mundo Además Un diario Con una tremenda Influencia conservadora No lo está diciendo El país Lo está diciendo El mundo En fin Otro Cisma más Por cierto Hablando de las elecciones En Cataluña Ayer llegó la sorpresa Ayer llegó El momento El anuncio sorpresa De Esquerra Republicana No para las elecciones Catalanas como tal Sino para las europeas Recuerdo que Empezamos ahora En un cronograma electoral Del infierno Al que no le guste La política El consejo La recomendación Es que se vaya a Francia Hasta el verano Tenemos Elecciones vascas El 21 de abril Que esto es casi ya De hecho este viernes Empieza La campaña Tenemos Luego las elecciones Catalanas El 12 de mayo Y en junio Elecciones europeas Se vota en España El día 9 de junio Domingo Y Esquerra Republicana Ha anunciado Que Candidato a eurodiputado Tomás Molina Que tú dices ¿Quién es este hombre? Bueno es como si de repente Un día Roberto Brasero Está presentando el tiempo Y al día siguiente Anuncia Podemos Que se lo lleva Para ser eurodiputado Es el hombre Del tiempo de TV3 Dice que Su eje Va a estar más centrado Que en el tema Independentista Va a estar más centrado En el tema climático En la crisis climática Que estamos viviendo Muy interesante Va a ser muy interesante Si es elegido Y entendemos que sí Porque va a ser el número 2 De Esquerra Republicana En una confluencia Cómo va a trabajar Con Más que Los eurodiputados catalanes Los eurodiputados verdes Y con Por ejemplo La postura que pueda llevar Sumar Recordemos que Más países Rejón Ha intentado En muchas ocasiones Hacerse un poco Con Con la hegemonía Del tema verde En España Para dar soluciones Va a ser muy interesante Y también con los verdes A nivel europeo Quizás en otros países Haya Una Presencia más fuerte De los movimientos verdes En los parlamentos Y en los Planos políticos Que aquí en España Que es Un poco Si está a sumar con el tema Por influencia de más países Pero digamos que No es un Una circunstancia tan importante Quizás A la hora de los De los votantes Así que Va a ser muy interesante Un tema así curioso Una anécdotilla Sobre estas elecciones europeas Sobre esta semana santa Que hemos vivido Y luego allá viene El capítulo de curiosidades Íñigo Rejón Que dijo Me acabo un libro Con el que he estado Tres días He sacado cosas interesantes Pero en términos generales No me ha gustado Y lo peor Ya sabía Que sería así A las pocas horas De comenzarlo Esa manía De tener que acabarlos Me ayuda a estudiar Pero a cambio Me quita un tiempo precioso Vamos a intentar adivinar Porque lo ha chivado él mismo Que el libro Es el que no le ha gustado Porque claro Esto lo dijo ayer A las 4 de la tarde La verdad es que le dieron La siesta a este pobre hombre Al líder de más país Pero De hecho Además se lo recomendaba A Twitter No sé si te lo sigue Recomendando Twitter Esta Twitter Por cierto Inundado de publicidad Esto es Horrible Bueno Todo el mundo Recomendándole cosas Y demás A este hombre Estaba Venga Vamos a ver Si llegamos Lo vi O sea Vi la cita del libro Porque a raíz de este tweet Yo vi Es verdad que lo vi El tweet Al poco de publicarse O sea No tenía casi nada Casi nada puesto Bueno no lo tiene Le ha recomendado El libro de los Teletubbies Jugamos afuera Gran libro de pecatina Los Teletubbies Es Es Brutal Esa serie Es tremenda Es una secta Los Teletubbies O parece una secta Desde luego a veces Da un poco de Da un poco de repeluz Es serie de Halloween Bueno vamos a ver Voy a buscar Porque lo vi Que libro creemos Que se estaba leyendo Bueno estaba leyendo A Mark Fisher Hablar de capitalismo Y familia No vamos a leerlo todo Te leo lo que Leo lo que ha subrayado La verdad El capitalismo Necesita de la familia Como medio esencial Para la reproducción Y el cuidado De la fuerza de trabajo Como bálsamo Para las heridas psíquicas Infligidas Por unas condiciones Socioeconómicas Anárquicas Al mismo tiempo Que la socava Negando a los padres La posibilidad De pasar tiempo Con sus hijos Sometiendo a las parejas A una tensión Insoportable Por acabar Convertidos Sus integrantes En la única fuente De consuelo afectivo El uno del otro Podríamos entrar En un debate Solo que ha dicho Pero Hombre Sería un discurso Que la verdad Yo creo que Rejón Debería O sea Eso que hemos leído Nada más No me he leído El libro No me he leído El resto Sería un discurso Que la verdad Rejón Debería defender Más que considerar Aburrido Esto habla un poco Quizás De De su línea Ideológica Yo creo que Podemos Lo defendería Más Que lo considerar Inaburrido Es una consideración Es una opinión Personal La verdad No me he leído El libro Pero la verdad Solo con esa frase Tiene buena pinta Tiene una pinta interesante Ese ejemplar Y luego Bueno Para acabar Pues simplemente deciros Que Pablo Iglesias Tiene un nuevo elemento Con el que denunciar La persecución De sus gentes La cuenta de la taberna Garibaldi Ha publicado Este viernes Santo publicó Estima a las gentes De Google Desde hace días Indicáis que estamos Cerrados temporalmente Esa información Es falsa Y la hemos notificado Por favor Proceded a corregirlo Y revisad Las reseñas falsas De los ultraderchistas Que incumplen Vuestros protocolos Se ve que serán Llenos a este hombre Las reseñas del Google De gente De ultraderecha Pues claro Diciendo Que vergüenza La taberna Garibaldi Que mal está todo Hay ratas Hay ratas A mi me encanta Como se ha convertido La taberna Ya también En azote político Y en elemento De la guerra política Leía otro día Un tweet Que le aludía A una supuesta frase Dicha A Teresa Rodríguez La que fuera Número 2 De Pablo Iglesias En los europeas Del 2014 Ahora la líder Adelante Andalucía Que decía Comentaba Que no hay nada peor Que Pablo se aburra Eso se decía Sobre la apertura Del canal red De esta televisión Por YouTube Que tiene Pablo Iglesias Bueno También en Madrid Ahora la taberna Garibaldi Es decir No hay nada peor Que ver a Pablo Iglesias Desaburridas También es Tertuliano En televisión española Y con todo el lío Este de televisión española Que merece un vídeo aparte Seguramente lo tenga Esta semana Dicen que Todo este lío De ceses Ha sido por llevar A Pablo Iglesias De tertuliano Esto lo dicen Los suyos propios Diciendo que Se ha intentado censurar Otra vez Al líder de Podemos Al ex líder De Podemos La verdad Pablo Trabaja Trabaja No te No te centres En estas cosas Además Yo verdad que no he gestionado Nunca un perfil De estos de empresa En Google Pero creo que O sea Los horarios Los pones tú Cuando cierras Y cuando abres Lo pone la empresa O sea Eso lo edita la empresa No sé si es así Pero bueno Hombre Te digo una cosa Toda esta queja De Pablo Iglesias Y demás Viendo de donde venimos De lo de Herman Terence Y demás Esto es casi ya Los teletubbies Esto es Dora la exploradora La verdad Después de todo lo que hemos hablado Pero bueno Chao gente Nos vemos Adiós Suscríbete Activa las notificaciones Dale like Comenta Nos vemos Chao Hasta luego